Hola amigos de Pet Family, soy Juliana de Hamsters Colombia, una empresa que tiene más o menos 11 años con la crianza de roedores, lo que son hamsters, lo que son ratones y ratas. Y pues vamos a hablar un poquito de las ratas. Las ratas hay muchos tabús, muchos estigmas, pero ellas son realmente mascotas demasiado inteligentes y muy dóciles para el ser humano. De hecho las ratas son 20% más inteligentes que un perro común. Y pues hay de diferentes razas, que son, esta es la rata común, se llama Jude, es ella. Y la rata egipcia, que es ella, que pues no tiene pelo, como los gatos egipcios. El carácter de ellos es demasiado dócil y son enseñables. Lo que tú le quieras enseñar, ella lo aprende en cuanto sea constante y dedicado, como los perros, como los gatos. Bueno, nosotros como Hamster Colombia, hacemos una inducción de cuidados para los roedores y pues principalmente para los hamsters, para las ratas, que son cuidados especiales. Entonces ellas, de los dóciles que son, te tienen más miedo a ti por ser ser humano que realmente como las personas creen que tienen tanto miedo a ellas. Entonces pues nada, Hamster Colombia recomienda mucho por el carácter porque son excelentes mascotas, son como perros, les digo yo, ellas son como mis perritos. Y son súper recomendadas para niños desde los dos años en adelante en cuanto a su carácter, ser dóciles y entrenables. Chao Pet Family, gracias.